Pienso que no había motivos, un secuestro es un martirio Lloraba mi madre santa y me esperaban mis hijos Tenía que volver a cazar, ya lo había prometido Unos días me cansaba y les pedía un vaso de agua Me sentía tan impotente, no podía hacer nada Me amarraron de las manos y me taparon la cara No hice muchos comentarios, todos los guardé en mi mente No podía dejar caerme, mis hijos me hacían fuerte Una niña de seis años y el otro dentro de mi mente Ya habían pagado el rescate, pero no querían soltarme Sentía ganas de matarlos, me quemaba con mi sangre Ya no había escapatoria, decían que iban a matarme Pero existen los milagros, también la segunda vida Tenía que volver a casa, mi madre a Dios le pedía Hoy disfruto mi dinero, también mi segunda vida ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina